Mira Mar, así que le vamos a preguntar a Noelani, mira qué nombre que tiene, ¿no Analia? Vos sabés que le preguntaba el origen, ¿sabés de dónde es? Es un nombre muy lindo de origen hawaiano. Ah, mira vos, Noelani. Nunca lo he escuchado en mi vida. Yo tampoco, primera vez acá, me lo he escuchado. Bien, muy bien. Entonces Andrea vamos a estar saliendo para la tele y para la radio al mismo tiempo. Hola, Andrea. Sí, Andrea no te estamos escuchando, ¿eh? Muy bien, bueno, vamos a ver si se puede salir, pero a ver, ¿estás escuchando bien Analia? No, 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 a vos te escucho, pero a Noelani no la pude escuchar aún. Bueno, ya la vamos a saludar de nuevo, acá también estamos rodeados de sol, estamos rodeados de pasalitos acá con Noelani. Bueno, Noelani, contanos un poquito cómo es esta experiencia tuya de ser administradora de un espacio también yo. Bueno, nosotros con mi marido estamos estrenando, digamos, en este lugar. Y, por ejemplo, aquí estoy, comenzamos a manejar este complejo el primero de enero, tomamos profesión del mismo. Así que, bueno, también estamos aprendiendo un poco de esta profesión, que es una profesión nueva para los jóvenes, ¿sí? Mi marido viene de la parte de turismo y yo, en realidad, vengo de la parte de acción, porque soy docente. Pero lo acompaño a él en este emprendimiento. Y, bueno, la idea es brindarle al turista, a la gente que venga, lo mejor, que pase unas vacaciones hermosas, que disfrute del lugar y de la tranquilidad. Y estamos, bueno, en este complejo que se llama Andalucía, es un complejo grande y muy lindo, con una pileta que un poco es el atractivo, ¿no? Porque es una pileta linda, grande, tiene 15 metros por 6 metros, un predio hermoso también para estar, de donde estamos haciendo la nota, con una arboleda, son brindas, lugares para estar, para disfrutar el aire libre, un quincho también, grandísimo, cuatro asadores, muy geniales, es decir, que se puede cocinar este en el quincho. Analia, ¿cómo estamos? Vamos a hacer una confirmación. ¿Cómo está llegando? Sí, mira. A ver, Noelani. Bueno, vos, como te decía, recién salís muy bien, Noelani, la estamos escuchando un poco ahora, pero entrecortado, tendrías que acercar un poco más, si se puede, el teléfono. Muy bien, muy bien, se lo vamos a estar pasando, así, ella nos va contando. Bueno, Noelani, nos está agradeciendo los distintos espacios que tiene aquí este complejo, y en particular, vos decís que es muy grande, ¿todos tenés una idea de cuánto es el predio? ¿Dimensiones exactas del predio? No, sí te puedo decir, tenemos, perdón, tenemos 10 departamentos, hay departamentos para 4 personas y para 6 personas, y contamos con 46 planes para alojar, o sea que es importante, es uno de los complejos grandes, un complejo muy grande, ¿ahí salió mejor, Analia? Sí, ahí está saliendo mejor. Bien, muy bien. Es un complejo realmente grande, sí, es de 6. ¿La comunicación de hace cuánto? Sí, se construyó el comienzo, es un complejo nuevo, y es un complejo nuevo. Y las personas que creo que son de Córdoba, los propietarios, se ven que, tanto sea el mismo matrimonio, le gustan mucho los detalles, porque es gente que le apuesta, tiene muchísimos detalles, es muy bello, es muy lindo, tiene mucho confort. Mira, hay el comisionado, obviamente, bueno, tú puedes estar muy cómodo en las habitaciones, tenemos los, en este caso nuestro, ¿es un departamento de dos habitaciones? Sí, hay departamentos que tienen una habitación, departamentos con dos habitaciones, en los departamentos con seis personas y están en planta alta. Y, bueno, si tienen todas las comodidades que vos decías, es decir, el aire acondicionado, el wifi, bueno, la pileta, que la idea es, este, próximamente hacerla climatizada, la idea es apuntar esto, ir mejorando, ir viendo por ahí la demanda que tiene el turismo. Y, bueno, acá hay algunos complejos que ya hicieron esta inversión en una pileta climatizada, y eso se hagan en la temporada, ¿no? Cuando nosotros trabajarán, terminan, es fuerte, terminan, pero yo creo que después, la idea nuestra es apostar a todo el mundo, ¿no? Y un poco lo que, es a lo que apunta Miramar. Siempre se caracterizó por un turismo en la temporada de verano, pero cada vez se está trabajando para que sea temporal y difícil, ¿no? Acá se trabaja mucho en el verano y en las vacaciones de julio, y los fines de semana largo también, que se ha puesto muchísimo trayecto en este ciclo, para que la gente se acerque, linda y disfrute, ¿no? Que es una opción también, este, muy linda, este, para toda la región, ¿no? Acá, fundamentalmente, viene mucha gente de Santa Fe, de Santa Fe, de Santiago, y, bueno, por supuesto que hay gente de otro lado, pero un poco se nutre mucho de este ciclo. Y de la región, sí, hay un turismo también de fin de semana, de los pueblos, de acá cercanos, y, bueno, también se ve mucho en ese ciclo. Turismo así de, una escapadita, ¿viste?, que podés hacer, sí, está muy bueno. Bueno, Analia, vos sabés que yo estoy viendo, por ejemplo, este tipo de propuesta que tiene usted aquí en Andalucía, es ideal para la familia, porque, bueno, vos tenés todo, todo para cocinar acá en el quincho, si querés comprarte, te podés comprar y comer acá, también podés comer en tu departamento, ayuda muchísimo, ¿no? También, por supuesto, la economía es un daño que sabemos que tenemos que tener en cuenta también el aspecto económico. Sí, la verdad que, bueno, no sé si seguís hablando con Noelí, fíjate, por momentos se escucha bien y por momentos no tanto, pero, bueno, está interesante la nota, así que que nos siga contando. Te pusimos en altavoz, así que también vamos a hacer como una nota en conferencia. Buenísimo, Noelí, mucho gusto. Acá estamos en las varillas. Encantada, encantada, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos escuchando atentamente la propuesta que tienen. Me decías que vos y tu marido, los dos se dedican a esta actividad y, bueno, realmente que es muy intensa, ¿no? Estabas describiendo el lugar que me parece que, por lo que decís, es muy confortable y sirve para albergar familias por las características del lugar. ¿Hay mucha gente en este momento? Sí, es así como vos decís, como decía Andrea, también es el turismo familiar. En el predio, por ejemplo, tenemos juegos infantiles. La idea es ir anexando más también juegos para la pileta, para los niños, porque uno tiene que pensar también que disfruten los niños, no solo los grandes. Entonces, la propuesta nuestra, digamos, este año también es ir anexando cosas para los niños. Y para, bueno, la familia, los fines de semana, también hacemos algunos espectáculos musicales. Hemos tenido estos dos sábados que nosotros subimos, han venido artistas que actúan en el casino de Miramar, los sábados a la noche, y dan una vuelta acá al complejo. O sea, la tardecita es ideal para la picada, la cerveza, la familia, con un espectáculo en vivo, y la pileta de fondo que se quiere meter, y darse un chapuzón. Así que es un predio muy lindo realmente para disfrutar. Nosotros, incluso a la noche también, es decir, aprovechar el espacio verde. A nosotros, porque nos encanta, mi marido a mí nos encanta, toda la vida, la naturaleza. Y entonces esto de aprovechar también el predio, el parque, para comer también, es que cenar, porque es hermoso. Y a la mañana, si te levantas tempranito, para desayunar, ¿por qué no? El complejo no tiene el desayuno incluido, pero tenemos un servicio que es objetivo, así que se puede encargar. Hay unos desayunos que son de campo y desayunos frutales, que eso quien quiere, digamos. Sí, que son muy ricos. Nosotros estamos probando. Los probaron, así que pueden dar fe de lo que es, abundante, es muy lindo. Así que también es otra opción, digamos, que ofrece el complejo. Sí, muy lindo, realmente. Y por otra parte, yo destaco también la atención que tienen, tanto vos como tu marido. Y, bueno, el tema de la seguridad, porque, viste, no hay nada peor, me parece a mí, que entre que estás todo el año trabajando con los problemas, con los desafíos laborales, todavía te vas a un lugar donde tenés que estar cuidándote, que esto, que aquello, no, no, no. Acá dejamos el auto, tranquilo, la gente es re buena acá en Miramar. He visto policía, hay bastante control también, para los que no son tan buenos, pero rápidamente identificados, viste que hay de todo. Y, bueno, en este sector, bueno, esto sí que es como una viva de tranquilidad, Analia. Esa es una de las cosas que la gente elige Miramar, ¿no? Como vos decías, Andrea, el tema de la tranquilidad es impagable. Todavía, gracias a Dios, somos esos pueblos los que vos podés dejar las bicicletas afuera y a la mañana te vas a levantar y vas a tener la bicicleta afuera. Lo que dejas afuera lo tenés, ¿sí? Y, bueno, especialmente para la gente de la ciudad, ¿no? Que viene con un ritmo y un estrés con el tema este de la inseguridad. Vienen acá y encontrarse con esa libertad, incluso para los niños. O sea, no tenés peligro. Los niños pueden ir a jugar en la playa, van por la costanera, se manejan solos. Te digo, porque, bueno, nuestros hijos ya están en esa edad que están así. Quieren dar una vuelta solos, van, o sea, vos tenés esa tranquilidad y esa vida de pueblo que es un atractivo también muy grande para la gente. Muy bien. Bueno, te estamos mostrando, Analia. Te estamos dando ganas de venir por acá. La verdad que me están mostrando, como vos decís, porque lo que escucho me estoy imaginando todo el lugar. Eso me pareció fantástico, esos espectáculos en vivo a la tardecita, que son los que van al casino, pasan por el complejo. Eso es muy bueno. Y con la pileta de fondo, bueno, todo lo que describí ahí me parece sumamente atractivo. Así que es esa onda de vacaciones, ¿viste? Onda de vacaciones, piretona. De 15 metros tiene la pileta. Bueno, está re lindo, re lindo. Te podés hacer un asadito porque tenés ahí un asador cerca que le gusta. Ah, mirá qué bueno. No es mi caso, no es mi caso. Pero, viste, que está para pasarlo realmente muy bien, muy tranquilo. Y, como bien decía aquí, realmente para cuando vos tenés los chicos, viste, que también hay que darle espacio a los chicos. Entonces, ellos tienen un lugar para que estés tranquilos, hay sombras, hay juegos, hay aire, hay naturaleza, para pasarlas en familia y tranquilitos. Lo peor es elegir para las vacaciones una propuesta que te tensione más. Viste que a veces lo hemos hecho. No vamos a decir, lo hemos hecho, que te vas así, te alargas horas, que tienes que comer, que tienes que tener cuidado. Bueno, Miramar te brinda esa oportunidad y este complejo, yo estuve buscando, estuve viendo. Realmente es uno de los más nuevos y es uno de los grandes que hay. Está muy, muy lindo. Así que, por eso decimos que es muy recomendable. Qué bueno, qué bueno lo que nos están contando, porque con las palabras nos han pintado un lugar y nos ha, bueno, aunque sea por un ratito fuimos de vacaciones ahí con la imaginación, al complejo Andalucía. Que lleva un nombre interesante, ¿no? No sé cuánto antigüedad tiene el complejo, pero bueno, habrá algún inmigrante del sur de España por ahí, tal vez. Mirá, el dueño justamente se lo había preguntado cuando nosotros tomamos posesión del complejo, porque a mí también me llamó la atención. Incluso Andalucía, Lucía se quiere con mayúsculas. Está pegado el nombre, pero está el nombre Lucía. Y el dueño me comentaba que se llama así por su mamá. Por su mamá, su mamá se llamaba Lucía y bueno, y habían visto un pueblo también andalucía y les gustó y le pusieron ese nombre. Y un poco con el sentido ese de anda, de andar, ¿no? De que funcione. Bueno, así, por eso le pusieron ese nombre a Lucía. Andalucía. Andalucía. Ah, qué lindo. También, claro, esa es la otra. Hace referencia a la madre. A la madre del dueño. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, o sea, es que le hemos tenido el gusto también de conocer a los dueños. El primer día que llegué acá, un matrimonio también de joven, un matrimonio. Que está apostando, Miral, no solo apuesta aquí a Miramar, sino que apuesta a Córdoba, apuesta al país. Porque este tema de inversiones, nos decía el intendente, nos decía la gente de turismo. Y bueno, Miramar está necesitando eso ahora, porque está en un momento en donde puede llegar a haber mucho crecimiento. Entonces van a tener que tener estos espacios de calidad para recibir a la gente. Para que la gente no solo venga, sino que vuelva. Que es el gran desafío. Seguro, seguro que sí. La idea es que la gente llegue, se maravice del lugar, descanse, disfrute y por supuesto que nos recomiende y que vuelva. Así es, esa es la idea. Bueno, Lía, ¿qué te parece? Estamos bárbaros acá nosotros. ¿Ustedes ahí? Bien, muy bien. Acá estamos. Está Léva acá que está guardando para trabajar en las computadoras. Recién pasó Joaquín por la ventana y nos sacó fotos, nos saludó. Luego están Elías, que Elías vino con certificado, se lo veía como con una sonrisa más o menos de oreja a oreja, Elías con ese certificado. Y está Fiorella que no paró de trabajar, porque bueno, hay muchas notas para cargar. Así que acá estamos, acá estamos a full, como son las mañanas de la radio. Ustedes están muy, muy, muy trabajo, nosotros estamos muy vacaciones. Exactamente, ahí está. Ahí has hecho la descripción perfecta. Trabajando pero de vacaciones. Sí, trabajamos. Sí, aquí la señora es colega nuestra, porque también es docente, y como se aburre, en las vacaciones de docente, que siempre decimos que lo educan tres meses, por supuesto que no, eso era antes, cuando nosotros íbamos a la escuela. Sí, eso era antes cuando no éramos docentes. Se busca otro trabajito, ¿viste? Claro. Pero uno disfruta, es un trabajo al aire libre, ¿viste? Sí, es distinto, se dispone de otra manera. Se dispone de otra manera. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, muchas gracias. Le voy a pedir que me recuerde el nombre, porque se me fue el nombre. Bien, Noelani. 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 Un nombre hawaiano, mira vos. Sí, nacido hawaiano, significa niebla del cielo. Ah, ah. Sí, todo, porque lo poquito, niebla del cielo. Mirá, qué bárbaro. Mirá, bueno. Vimos hasta Miramar de Antenusa y le hicimos una nota a una princesa niebla del cielo, porque viste, son tantas princesas, te contienen los nombres. Viste lo que es, ¿no? Así es, Noelani desde Miramar, desde el complejo Andalucía, nos ha traído todos estos comentarios del lugar y nos ha trasladado, nos ha puesto de vacaciones por un rato. Bueno, muy bien. Pasamos el teléfono, ¿te parece, María? Porque alguien puede preguntar, bueno, el tema de cuánto cuesta por día o por varios días, habrá promociones, me imagino, bueno, hay que comunicarse. ¿A qué número? Bien, el 03563-15400-152, Ejecto, y el 03563-1541-03-68, Noe, que soy yo más fácil que me digan Noe. Sí, no sé si me recuerda. La princesa de Hawái, acuérdate, Anelia, vos para hacerlo así como referencia. Y en las redes están trabajando porque hace poquito que se hicieron cargo y están armando todo, todas las páginas. Sí, sí, estamos armando toda una página nueva para que también puedan visitarnos virtualmente y, bueno, también conocer de todas las cosas que puede ofrecer el complejo. Así que en poco tiempo también ya vamos a estar en las redes. Muy bien. Y conocen a gente de las varillas también, ¿eh? Ah, un saludo para quién. A ver, sí, son gente muy cercana. Ah, sí, un saludo muy especial para Totón y Cristina y toda su familia, unos amigos entrañables. Totón con su servicio de sonido. Ah, Totón Sánchez. A varios años. Totón Sánchez, claro. Muy bien, claro, viene trabajando acá con mi marido porque también mi marido se ocupa de la parte de sonido, de espectáculo. Así que, bueno, ellos también vienen y Cristina, lo hemos visto la última vez que estuvieron para la apertura de temporada. Así que, bueno, un saludo muy grande para ellos. Muy buena gente y muy queridos. Muy bien, sí, yo también. Bueno, antes habrán quedado en otro lado. Ahora se tienen que venir a esperar acá. Por supuesto, por supuesto que vas a venir acá, Cristina y Totón. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno, ahí está. Aprovecho a dar el saludo y todo. Noelani, nosotros también la saludamos desde aquí, desde Las Varillas. Un caluroso saludo porque, bueno, nosotros estamos aquí trabajando, ustedes están ahí también trabajando y disfrutando de un hermoso paisaje. Así que, bueno, gracias por el contacto. Muy lindo. Bueno, un abrazo a Analia y un saludo, saludo para toda la audiencia. Gracias por estar. Bueno. Gracias.